Buongiorno para Lovers, bienvenidos a nuestra peli, el canal de los cinéfagos. Vamos a hablar hoy de una peli, seguimos con el rollo del Spooky Month, con el fin de semana, con el mes de Halloween, el mes del terror. Y en esta ocasión vamos a hablar de una película relativamente reciente que aún tenéis en el cine, ya sabéis como siempre, con spoilers al final, sin spoilers al principio. Luego me pregunto, porque los vídeos normalmente los veis al 40% solo, pues es por eso. Como decía, ya habréis visto en el título, vamos a hablar de Smile, una película que está causando algo de polémica, en cierto modo, opiniones encontradas, división de opiniones, como la queráis llamar. Yo voy a dar aquí mi humilde y sencilla opinión. A mí es una película, siendo francos y sinceros y yendo a más allá del título, a mí es una película que me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Conforme están yendo las cosas y conforme lo que viene, es verdad que acaba de venir Sitges y no he visto nada, es verdad que falta Mulins y es verdad que yo sepa no falta más. Pero bueno, que no lo he visto todo, aún faltan cositas, pero muy raro se tiene que poner el año para que no acabe siendo para mí la peli de terror del año. Ha desbancado a X, a Knob y a Blackphone y a todas las otras. Y es una película, como digo, a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Es para que nos entendamos. El hijo bastardo de Ari Aster y James Wan. Y en parte hay radical, pero parte de la crítica, ¿no? Es una película que tiene un uso... Iba a decir excesivo. Excesivo tampoco, tiene un uso generoso. No escatima con los jumpscares. Una película que va en un increchendo, poco a poco. Sí, Jesús, increchendo y poco a poco. Es lo mismo. Pero una película que va en un increchendo de tensión. Poco a poco va aumentando la tensión, la sangre. Tiene ciertos momentos sin llegar a ser excesivamente gore. Pero tiene ciertos momentos de sangre. Y dos momentos muy escabrosos, sobre todo al final. Y, como digo, aumentando poco a poco la tensión. Hasta acabar en una puta locura. Y, sobre todo, en los primeros instantes de mayor tensión. Como digo, hace un uso generoso del jumpscare. Pero, pero, ahí está la cuestión. Es una película rodada con mucho brío. Mucho, mucho brío. Una película que va más allá de, como digo, de cuatro sustos y de cuatro jumpscares. Y juega muy bien sus cartas. Primera película del director. Había hecho otros dos cortos. De hecho, esta película se basa en un corto anterior de este director. Laura no puede dormir. Y, joder, joder. Se gusta, ¿eh? El amigo, el amigo se gusta. Por eso digo aquí que es un poco... Aparte de... A ver. Leí una crítica de mi siempre admirado Kiko Vega diciendo que era un exploit... Él lo decía como algo negativo. Que era un exploit de Hereditary. Yo lo digo como algo positivo. Es, para mí me parece, una película muy Hereditary. Coge el molde de Hereditary y lo replica con buena suerte. Con buen hacer. Planos aberrantes. Es girar la cámara. Lo hace dos o tres veces. Intenta ir más allá, ¿no? Es una película, como digo, rodada con cierto brío. Una película un poco a 24 para que nos entendamos. Que busca... Es verdad que ciertos momentos que lo que busca es epatar claramente. Es decir, no hay una intención comunicativa, podríamos decir, en muchos de sus planos. Sino que es hasta cierto punto... Bueno, en vez de hacerte un plano normal, voy a hacer algo con la cámara para que veamos que puedo hacer algo con la cámara. Pero el resultado es una película visualmente muy resultona. Que da miedo, asusta, por los Jumpscares. Y que justamente, como digo, como la tensión va encrechendo, llega a ciertos momentos y ciertas cotas bastante terroríficas. Yo hay con dos sustos que me asusté bastante. Mi hermana con la que la fui a ver se asustó mucho con uno que yo me veía venir. Curiosamente, uno de los sustos... Lo veis venir, sabes que va a pasar al final. Cuando has mamado tanto cine, yo creo que... Tanto has mamado tanto cine, no os vengáis que soy yo aquí el dios del cine, ni mucho menos. Pero al final, hay ciertos puntos que sabes que van a pasar, ¿no? A ciertos momentos, es como el típico del espejo. Hay ciertos clichés del cine que sabes que ahí te va a venir un Jumpscare. Sobre todo para una generación que somos nativos o casi nativos de Internet. Yo, prácticamente, Internet vino... Yo era muy joven, pero el primer Internet vino. Y recordemos que los primeros Internets también eran el Internet del Jumpscare. El famoso vídeo de estar concentrado y saltarte... La niña del exorcista, si mal recuerdo. Entonces, hay ciertos momentos que sabes que va a venir un Jumpscare, porque ya has visto la película, has visto que, como digo, hace un uso generoso el Jumpscare. Hay un momento muy concreto, que la protagonista está en tensión, sabes que va a venir susto, sabes que va a venir un susto, pero da el susto y te acojonas igual. Pero es lo que digo, más allá de ser cuatro sustos, como pueden ser cien mil películas que vemos ahora, tiene más, va más allá. Va más allá tanto visualmente, con un uso generoso y diferente de la cámara, con, como digo, planos aberrantes. Procura hacer algo más con la cámara, que era lo que os comentaba antes. Pero también, a partir de la mitad de la película, se deja tanto de Jumpscare y va más allá. Va más allá con tensión, va más allá con otro tipo de terror, un poco más incluso psicológico. Con un descenso a la locura bastante fuerte de la protagonista, y sobre todo, con un uso generoso de la sangre. En el último cuarto de hora, media hora, cuarto de hora, vemos dos escenas, como digo, bastante, bastante chungas, y en general, tiene un uso desde el primer momento bastante interesante de la sangre. Es una película relativamente sangrienta. Yo creo que va un poquito más allá de ciertas películas más adolescentes, o más, si decía que era un poco A24, más Blumhouse. Soy muy fan de la Blumhouse, ya lo sabéis, no me malinterpretéis esta frase. Pero procura ir un poquito más allá, tanto en composición, como en estética, como en todo en general, en nivel de sangre, en nivel de tensión, y también en lo que nos está contando. Ahora ya, en la parte con spoilers, a explicaré una de las cosas que más interesantes me ha parecido de la película, pero va más allá, ¿no? Considero que es una película que va más allá. En general, una cosa que no he comentado, que es verdad que ha sido un poco polémica, toda la parte de la promoción, ¿no? Ha jugado una carta de promoción más a la vieja usanza, mucho marketing, pero mucho marketing a lo Bruja de Blair, o a este tipo de películas, ¿no? Hacemos muchos carteles, mucha pencha apagada, pero también mucho, por ejemplo, en un partido de las series mundiales de béisbol, pusieron una serie de gente en el público sonriendo, y ha estado bien. Yo creo que al final, esto le ha pasado también factura a mucha gente, mucha gente se esperaba otra cosa. Cuando una película se hace famosa, ya sabemos cuáles son los tiros. Bueno, en definitiva, la película me ha gustado mucho, me ha parecido que aúna muy bien lo que cierta gente llama terror elevado, que no deja de ser, voy a hacer una película un poquito menos formulaica, voy a intentar hacer algo un poquito diferente, voy a intentar jugar con la cámara, voy a intentar hacer otras cositas, con, esta es una película de terror mainstream adolescente, con sus Jamskers. Y lo aúna muy bien, y como digo, conforme avanza la trama, el rollo Jamskers se pierde, se diluye en favor de una especie de terror un poquito más psicológico en ciertos momentos, y visceral en otros, ¿no? Tenemos esta protagonista... Tenemos una protagonista, una doctora, que tiene un trauma por el suicidio de su madre, cuando era pequeña, y después de una jornada maratoniana, donde no está todo lo fresca que debería estar, una chica que dice tener alucinaciones, se suicida delante suyo. ¿Cuál es la gracia? Las alucinaciones de esta chica son que ve a gente sonreír. Esa gente va desde gente desconocida, a, bueno, el abuelo que murió delante de ella, gente muerta, y demás. Con esto te construye los ingredientes, ¿no? Al final, como digo, y he dicho ya varias veces, un poco increciendo la locura de la protagonista, protagonista psicóloga con un trauma, pero con una... a punto de casarse, una vida bastante idílica, con ciertos problemas familiares, cierto, pero una vida bastante idílica, que poco a poco nos lleva un descenso a la locura bastante interesante. Y ahora ya sí, por tercera vez, entramos en la parte con spoilers. Hay uno de los detalles que más me ha gustado de la película, que es que el hecho de que no te expliquen qué cojones está pasando, me parece un detalle guay. Yo creo que también es otra cosa que la separa de un terror un poco más mainstream, ¿no? Vivimos en una especie de... sociedad... vivimos en una sociedad, amigos, que cada vez está todo más mascado. El otro día, justamente después de salir de esta película, hablaba con mi hermana, este rollo de... el final explicado de lo que sea, está llegando a unas cotas de absurdez ridículas, del final explicado de Damer. ¿Qué final quieres que te expliquen de Damer, amigos? Te vas a ver en hechos reales, ¿sabéis? Y este tipo de cosas... y el hecho de que no te explique qué está pasando, no te dejen claro si es una maldición, si es un monstruo, si es algo... lo único que sabemos es que vive del trauma de la gente, vive de los traumas de la gente, y eso, ¿no? Al final, que no te expliquen lo que está pasando, me gusta, me parece interesante, me parece un detalle bueno, y como digo, el increchendo es muy satisfactorio. Cuando ya empieza... Es verdad... Es verdad... que abusa de las alucinaciones, es verdad que abusa de los jumpscares y de las pesadillas, esto es cierto, pero son efectivas, dan miedo, causan confusión, causan locura, ¿qué es lo que busca la película? Mostrarnos los momentos de locura que está viviendo nuestra protagonista, la hija de Kevin Bacon, por cierto, me sentí viejísimo en el cine. No son nada... No son gratuitos, no son como hablaba en la crítica de Slenderman, ¿no? De finijarios, de alucinaciones, etcétera, etcétera. No, el monstruo juega con tu mente, el monstruo lente, el bicho, la maldición, como quieras llamarle. Juega con tu mente y la forma de proyectarlo en la película es haciendo esos momentos de confusión para el espectador. Confusión que tiene sentido, porque el final, ese suicidio que tiene ella quemándose delante de este policía, ella intenta esquivar la maldición, no quiere matar a nadie, intenta esquivar la maldición quedándose sola, lo cual es bastante inteligente, ¿no? Si no veo a nadie... Indirigente y no, por otro lado, porque por un lado, si no veo a nadie, no puedo causarle un trauma a nadie, ¿vale? ¿Va a estar toda la vida sola? Es imposible, ¿no? En algún momento tendrás que comer, en algún momento tendrás que... que algo, ¿no? Y parece que ha ganado la lucha contra esta chica, contra este monstruo, contra este gente, contra... personificado en su madre, pero no, vemos que está en la cabaña, una escena brutal con la madre quitándose la cara, viendo además el cadáver como una sonrisa, ¿no? Con la mandíbula, entra dentro, se suicida y la rueda sigue girando, maldiciendo a su ex, el policía. Bien, a mí en definitiva me ha parecido bastante satisfactorio, como digo, al final, el increchendo, las escenas de Gore con el médico, es verdad que a lo mejor he hecho en falta más... Hay ciertos momentos, que esto está muy bien también en la película, de sonrisas que no son evidentes en cámara, la mancha de sangre que hace la chica tiene forma de sonrisa, ella tiene una taza que tiene una sonrisa, pero es verdad que a lo mejor he hecho en falta más sonrisas, es decir, más gente sonriendo de fondo, sin verlo, algo tipo... tipo It Follows, ¿no? En It Follows hay muchos momentos donde veíamos gente a lo lejos caminar, hacia cámara lento y no sabe si es el monstruo o si es bueno, una persona caminando a cámara normal, pues aquí lo mismo, ¿no? No sabe si está sonriendo, mucho en falta eso, ¿no? Gente sonriendo al fondo que no sabe si es el monstruo o si es una persona sonriendo porque la gente sonríe y esas cosas, yo no, porque soy así, pero la gente sonríe y esas cosas, ¿no? En definitiva, como digo, me ha gustado mucho, dejadme en comentarios qué os ha parecido, dame un like, y esas cosas, sé que este vídeo ha sido un desastre, hay un perro que no se calla y es tarde y os quiero mucho, gente. Ahora sí, entramos en la parte con spoilers, como decía, no estamos ahora en la parte con spoilers, lo he dicho ya dos veces, no sé por qué, este vídeo es un desastre, madre de Dios, eh, Eeeh